Ya está aquí. El marchand Michael Kevenig se ha mudado de Colonia a Berlín con su galería de arte a cuestas. Para él es un gran paso. Las obras han ido a parar a este almacén provisional. El auto es obra de la artista coreana Kim Soya. Representa, por decirlo de alguna forma, la esperanza que he depositado en esta ciudad y estoy muy feliz de que esta artista me haya prestado este carro para mi viaje. Aquí, cuando finalicen los trabajos de reconstrucción, abrirá en otoño una nueva galería en el Palacio Histórico Hape, en pleno centro de Berlín, cerca de la Isla de los Museos. Este costoso proyecto es su sueño. Michael Kevenig echa un vistazo a su alrededor, donde más tarde expondrá sus obras de arte, una inversión de futuro y una declaración en favor de Berlín como la ciudad de las galerías. Creo que en este momento Berlín se encuentra entre las ciudades más creativas del mundo. Quizás no sea Hong Kong o Singapur en cuanto al dinero que concentra, pero el dinero puede también viajar en tren de alta velocidad por Berlín. Y por decirlo de alguna forma, hacer aquí una parada. El centro de Berlín está colmado de galerías, una tendencia muy atractiva para coleccionistas ricos y artistas. Berlín ha superado a Nueva York. Berlín es la meca para las galerías y para el arte. Los artistas tienen que haber expuesto aquí en algún momento. Sobre todo aquí, en la Auguststraße, en el barrio de Mite. Se podría rebautizar como la calle de las galerías, ya que muchas se han establecido aquí. También Michael Fuchs eligió un lugar muy particular. Esta antigua escuela judía para niñas. Donde ahora son expuestas obras de arte, antes se impartían clases a 300 alumnas. Hasta que en 1942 el centro fue cerrado por los nazis. Nos encontramos en la antigua clase. La altura del techo hace que este espacio sea algo especial. Siete metros. Increíble. La luz lo inunda todo. Esto constituye sin duda el atractivo del lugar. Pinturas de Andreas Golder. Pertenece al pequeño grupo de artistas que exponen regularmente. Su estudio está en un barrio a las afueras de Berlín. Andreas Golder nació en Ekaterinburgo, en Rusia. Después vino a estudiar a la ciudad del río Spree y aquí echó raíces. Por supuesto que la ciudad te influye. No es que yo pinte la torre de la televisión o que haga como Heinrich Schiele escenas de patios traseros. Pero claro, vas por la ciudad, ves las diferentes tonalidades y esto se plasma en tu trabajo. Andreas Golder ha expuesto en más de una ciudad europea. Pero si triunfa en algún sitio, es en Berlín. No es casualidad que trabajen aquí artistas de todo el mundo. Tras la caída del muro, Berlín recuperó su tradición artística. El nacionalsocialismo con su política de exterminio aniquiló toda la energía creativa de la ciudad. Y tras la caída del muro, esta afloró de nuevo. Es algo de lo que también se dio cuenta el equipo de Eigen und Art, una de las galerías más conocidas de Berlín. Un centro que ha sido reabierto tras una reforma a conciencia. Hace unos 20 años que Gerd Harry Liebke se trasladó aquí desde Leipzig. Siendo una personalidad entre los galeristas alemanes, ha cosechado grandes éxitos. Realmente lo más complicado no es alcanzar el éxito, sino mantener el ángulo de ascenso. Cuando llevas mucho tiempo en el negocio como nosotros, tienes que pensar cómo consigues mantenerte, ir subiendo poco a poco. Eso es lo más difícil para todos y hasta ahora lo logramos. Somos con diferencia los que mejor lo han hecho. El éxito de Gerd Harry Liebke y de los otros galeristas es también un logro para Berlín, la metrópolis del arte. Todo apunta a que la energía creativa de sus artistas y de sus galeristas está lejos de agotarse.